¡Yúble! Somos el Bueno, la Mala y el Feo. Y te invitamos a que oigas nuestro show con el mejor contenido que tenemos para ti. ¡Geló, geló, pollitos! Les hablo Pausazo y soy la mala que le hacía falta a este show tan maravilloso. Y ahora nos puedes escuchar en el podcast de El Bueno, la Mala y el Feo. ¡Hoy estamos de fiesta! Porque se celebran las fiestas patrias del Día de la Independencia Mexicana. Pero tú que le agradeces a México. ¡México, gracias por los chilaquiles! ¡Ay, qué raro! ¡México, gracias por el tequila! ¡México, gracias por la cerveza! Tú que le agradeces, 1-855-370-3100. ¡México, gracias por el Feo! ¡Nombre, cosas de verdad! Así como gracias por la Pau. El pelón sería gracias por la quejada. ¡Ay, no, por qué no se te hacía! ¡Órale! Tus llamadas son 1-855-370-3100. ¡Viva México! ¡Viva! Señores, hoy se festeja un aniversario más de Independencia Mexicana. ¡Qué bonito! A ver, completa esta frase, ahí te va, ¿eh? ¡Feliz cumpleaños, México! ¡Gracias por todo, pero más por tus tortillas! ¡1-855-370-3100! ¡Viva la Independencia Mexicana de México! ¡La comida es la mejor que existe en el mundo mundial! ¡La neta, es deliciosa la comida mexicana! Pero como dice el Feo, las tortillas de harina sobaquera, esas grandotas, qué ricas de sonora. No, 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 están muy delgadas, güey. ¡Me encantan a mí! ¡Las de Chihuahua! ¡Con sus frijolitos así con chorizo bien doraditos! ¡Qué rico! ¡Y unas papitas ahí y unos chilitos serranos ahí trabajados! ¡Las de Chihuahua! ¡Burrito! ¡Burrito de asadero! ¡No, no, no! ¿Cuál asadero? ¡La mejor es la de Sonora! ¡La de Chihuahua! ¡Las de tortilla de harina sobaquera! ¡Las que se inslan! ¿Eh? ¿Viste que las pones en el comal y se empiezan a inflar? ¿Las de Chihuahua, las de harina? ¡Sí! ¡Machina! ¡Va a ser la tortilla de la chayo! ¿Por qué? ¡Anda inflada ahorita! ¡Con este calor! ¡Fueron los frijoles! ¡Gracias, México, porpa! ¡Gracias, México! ¡Es que yo sí la comida! ¡Soy fan de los taquitos! ¡Me encanta! ¿Sabes qué también? Los paisajes que tenemos. Tenemos un ecosistema espectacular en México. ¿En dónde? Dame ejemplos, dame ejemplos. Tenemos mar. ¿Qué tal Cancuncito? ¿Cómo te cae la playa de Cancún? Cancún es la mejor playa en el mundo. ¿Qué tal Chiapas? Sí, Chiapas también. ¿Qué tal todo? ¡Donde tú quieras! Lo que es en Chiapas, visité unos lagos increíbles ahí. Todo está precioso en México, la neta. Luego uno se quiere ir a Europa, hay que ir a otros lados. Y en México es donde uno tiene que vacacionar. Ahí te va. ¡Feliz cumpleaños en México! ¡Ay, qué rico! Pero gracias por, en lo personal, el Chile. ¡Me siento feliz! ¿Qué piensas así? Lo extraño. Lo extraño. No, qué rico. ¿Qué tal, por ejemplo, el habanero de ahí de la península de Yucatán? ¡Ay, qué rico! ¿Qué tal el chiltepín acá de Monterrey? ¡Ay, amad! Si no han probado el chiltepín, pruébenlo. Pruébenlo. El de monte, las bolitas. ¡Ay, sí! Carnita asada. El que sale al lado del río. ¡Fresco! ¿Sabes qué? Gracias, México. ¿Qué te faltó? ¿Qué te faltó? El chile chilaca de Chihuahua. Échale. Sí, chile chilaca de Chihuahua. ¡Buen rico! Que está a 8.80 y que se usa para los chiles rellenos. A mí me gusta el chipotle. ¿El chipotle? También está rico. Me encanta el chile chipotle. Pero no pica tanto. Ay, por eso me gusta. Porque a mí me gusta el chile. ¿Sabes qué, México? Gracias por las viejas hermosas, las viejas nalgonas, las viejas piernudas, caderudas. Gracias por el tequila. ¿De dónde? Espérame. ¡De Sonora! ¿De dónde son las mejores mujeres? Las mejores son de Sonora, prietonas, así, piernudas. Para la Jala, Monterrey. De todas partes. Yo te voy a decir algo. Yo pienso que las de Sonora son las más buenotas. Yo en Jalisco he visto mujeres muy bonitas. Muy altas. En todo Jalisco. Los ojazos, bien bonitos. Lanito de México trae con queso las quesadillas. ¿De qué? De Huitlacoche. Oaxaca también, ¿verdad? Las de Oaxaca. Claro. Hermosas las de Oaxaca con pelo a sabache. Arriba la Sierra Juárez. A ver, mira, tenemos a... Giovanni con nosotros. Hola, Giovanni. ¿Qué pedido? Saludos a la Juanita. Hola, Nani. Arriba México. 100% mexicano, Diego. Eso, compadre. A ver, feliz cumpleaños en México, pero gracias por qué, Giovanni. Por ser 100% mexicano en los tacos del pastor. Qué rico, Giovanni. Y la cultura que tenemos. Eso. No nos van a ganar nadie por la cultura que tenemos. Así es. Pero ¿de qué se sienten orgullosos? El pastor no es mexicano. ¿Sí, no? Sí. ¿Y cómo no? El pastor es del Medio Oriente. Se le llama charhuanga. Charhuanga. ¿Qué? Sí, yo he visto en Egipto. Es la charhuanga esa. Pero es como cocinan el puerco, nada más. Pero el taco del pastor es mexicano. Es mexicano, claro. Por supuesto que es. Y en el Medio Oriente no comen puerco en tela, no sea mentiroso. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Lo hacen al cine igualito. ¿Los egipcios sí? Todos, todos estos. Yo vi que... Y aparte Giovanni dijo algo muy cierto. La cultura México es uno de los países que más museos tiene en el mundo. ¿De veras? Ey, todo, claro, para que todos los fines de semana vayas al museo. Ya ve, ¿dónde es la de ahí se escapó usted a ir a un museo? Tu abuela se escapó de ahí de las momias. Ya regrese. Tenemos a Alex con nosotros. ¡Alex! Buenos días. Buenos días. Hola, chiquito. Feliz cumpleaños, México, pero gracias por... Sus mujeres, así como Pau, para empezar. ¡Masitas! ¡Te amo, chulo! Y para finalizar, el pulque. ¡Ay, se me olvidaba! ¡Qué rico el pulque! ¡Qué rico! Fíjate, Alex, que yo no he probado el pulque, pero dicen que es muy rico y ahorita hay muchas pulquerías. ¿De qué sabor? Recoméndale un nuevo sabroso, Alex. ¿De qué sabor y de dónde? Mira, ahí en México, en la Ciudad de México hay una pulquería que se llaman Curados, el de Ostión. ¡Uf! ¡Ostión! Curados, uno de Ostión. ¡Hala! Yo he escuchado que hay de muchos sabores, así como de fresa, de tamarindo, de... El de nuez. Ahí me gusta el de nuez. El perico también. Digo, perdón. ¡Feliz fin de semana, guys! ¡Saludos! El tepache, papi, también. ¡Ay, el tejuino, güey! El tejuino de Jalisco. ¡Ay, además! ¿De qué techo el tejuino de maíz? Es de... ¿De másano? Es de maíz. El tepache es de piña, ¿no? El tepache es... ¡Qué rico! Bien heladito, loco. Completa la frase, feliz cumpleaños, México, pero gracias por... Ahorita regresamos con tus llamadas, ¿eh? ¡Feliz cumpleaños, México! ¡Ay, ay, ay! Pero gracias por... ¿Qué? A ver, 1-855-370-3100. Tenemos a Selena con nosotros. Hola, Selena. ¡Selena y los dinos! ¡Biri, biri, bam, bom! ¡Qué bonito nombre! Selena, ¿qué le agradeces a México? Gracias, ¿por qué? Gracias por darme a mis padres y a mis hermanos. Todos estamos aquí, si no fuera por mis padres. ¡Qué bueno! ¡Selena está escondida abajo del escritorio en el trabajo! ¡No, está acostada, está acostada! ¿Estás acostada, Selena? ¿Dónde está, Selena? Sí... Acosta. Tengo chiquito todavía dormido. ¡Ay! ¡Yo te lo despierto! ¡Ay, mira! Dile a tu chiquito que mira... Besito, ¿eh? No, sí, sí está dormido. ¡Ay, qué bonito! ¡No despierten, chavos! ¡No, hace mucho ruido! A ver, tenemos a Memo con nosotros. ¡Hola, Memo! ¡Qué pecado! ¿Qué pasa, ¿cómo andan? ¿Qué onda, Memo? ¡Feliz cumpleaños en México, pero gracias por...? Por la Huasteca Potosina. ¡Uy, Memo! ¡Ay, qué vende lo que hay ahí! ¡Me la conozco toda, papá! ¡Qué hermosura! Te voy a decir algo. Al feo le encanta. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Por tanto, perico, ¿qué hay ahí? ¡Hijo de...! ¡Ahí voy y me hago garras! El sótano de las golondrinas. ¡Qué bonito! ¿Qué hay ahí? La medialuna. ¿Qué tipo de pájaro hay ahí? ¡Jilitla! Ya te dije, puro perico. ¿Hay perico allí, verde? Hay una cueva de periquitos. ¿De veras? No, está... Quien no conozca la Huasteca, hágase ese regalo de vida, por favor. Yo conozco una casa de pericos también. Ahí la venden. Ah, ok. Y la tenemos a Víctor con nosotros. ¡Hola, Víctor! ¿Qué he metido? ¡Mi mamá! ¿Víctor a la una? ¡Víctor! A las dos. ¡Ey! ¡Ey! Gracias, a ver. Gracias, México. ¿Por? Por su banda, por su mariachi y por su norteño. ¡Eso! ¡Ay, sí, cómo no! La música. ¡Eso! La norteña es de Alemania. La banda, esa banda es de los... de Estados Unidos, de Inglaterra. ¿Inglaterra? Inglaterra. Y el mariachi es de Francia. ¿Eh? ¿Qué? ¡Ah, loco usted! Todo robado de ustedes. No tiene nada... nada original. ¿Dónde la todos original? Vamos a ver qué dice Jaimito. ¡Jaimito! La bandera se la robaron a Italia también. No, está loco usted. ¿Qué? ¿Qué rollo, loco? ¿De dónde hablas? Aquí de... aquí voy por Pasadena. ¡Ah, bueno! ¡Por el 2010! A ver, completa la frase. ¡Feliz cumpleaños, México! Pero gracias por... Por la birria, camarada. ¡Uy, qué rico! ¡Qué rica la birria! ¿De qué te gusta? ¿De res o de chivo? ¿O de chivo? De chivita, tatemada. ¡Ay, qué rico! Se oye, pero yo no... Oye, Jaime, ¿dónde podemos ir por una buena birria? La mejor. Pues, pues, mira, yo voy a la birrería del Cholol ahí por la carretera Chapala. ¡Ah, qué rico! ¡Ay, parece! ¡Y aquí, aquí, aquí en los bancos de Londres! Hay una birriería muy famosa también, junto a donde está el rancho de Don Vicente Fernández, que en paz descanse. ¡Ah, también! Los tres potrillos, enseguida. Hay una birriería enorme. ¡Qué rica! ¡Ay, mero es! Esa birriería. Hay que hacer birria que yo voy a celebrar con birria. Mira, tenemos a Lilia. ¡Hola, Lilia! ¡Hola, Lili! Yo entierro la carne. ¡Hola, buenos días! ¡Hola, hermosura del señor! ¡Gracias, México, por... Por tener la playa más bonita en México y necesito que lo busque el pelón en Google. Por favor. ¡Guaima, San Carlos! La playa Balandra, La Paz, Baja California Sur. Balandra. Balandra. Fíjate que la he visto en TikTok, Lilia, y quiero ir. Yo conozco una, pero es Balandra. Y es una amiga. ¡Ay, qué bonito! Y tiene como rosita en las montañas. Está retefría el agua, está bien fello, todo Baja California, esto. Está, está... Lleno de narcotraficantes. No, no, caí, Santela. Sur, Baja California Sur. Ajá. Balandra. ¿Está calientita el agua allí? Está, eh, buenísima el agua. Buenísima el agua. Gracias, México, por los narcotraficantes. No, güey. Está bien. Sí, señor. Por los homicidios, los feminicidios. Son parte de la historia. Por las mordidas. No, no. Por la corrupción. Gracias, México. No, 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 no. Por qué va a estar lo bonito del momento. Cotorré, Don Tela, cotorré. Gracias, México. Por el problema del fentanilo y las drogas. No, Don Tela, no. Por ser el cruce de menores. ¡Cállese los hicos ya! Señor, por favor. No sea así. La corrupción, las mordidas. Y el presidente ese también que dejó México peor. No, no sea así, hombre. No, no. Cotorré, hombre. Si usted es bien mexicano, a ver, diga gracias, México, por usted. Thank you, Mexico, for being our dog. No seas payaso, señor. A ver, tenemos al Tocayo, Raúl. Hola, Raúl, qué peteo. Es de Guanajuato. Buenos días. Saludos a todos de Chicali, Cachanía, cien por ciento. ¡Hierro! ¡Hierro, Pachutali, loco! Gracias, México. ¿Por qué, Tocayo? Gracias, México, por las cahuamas bien heladas. ¡Ay, chiquito eres de los míos! Tocayo, nada más sabroso que un día caluroso y estar con una cahuama. Que tiemble nomás. Sentado en la banqueta. ¿Sabías que no te pega el alcohol con el calor ese? Nomás te quita el calorcito y la cahuama no te pega. Ay, que te puedes sentar tres de un ratito ahí y no pasa nada. ¡Parece cahuamas! ¿Dios no eres originario, Tocayo? De Mexicali. Mexicali, ahí con el calor sabroso, una cahuama bien helado. ¡Ay, ay, ay! A ver, tenemos a Jorjito con nosotros. ¿Es mi Georgie? Sí, buenos días. Buenos días. Gracias, Luis. Feliz cumpleaños en México. Pero gracias por... Y gracias por todos los coyotes que nos ayudan a cruzar la frontera. ¡Eso! Un hombre agradecido. Oye. Si no fuera por ellos no hubiera tanta razón. ¿Eh? Ya que anda por ahí, debería de recomendar que ya cambien el himno nacional. No. Ni siquiera la estrofa donde dicen y retiemble en su centro la tierra. No, pues. En cuanto siente un poquito, sale corriendo toda la gente espantada. ¡Ey, ey! En los temblores. En los temblores. Y retiemble. ¡Ay, ay, ay! ¡No te vuelvas loco! Ya regresamos con el podcast del bueno, la mala y el feo. Puro show. Puro show. ¿Te gustan las rancheras? ¿Los boleros? ¿O te gusta más la música de banda? ¿O eres de los que no deja de cantar los tumbados más pegados? Entonces, sigue escuchando el podcast de las repegadas y entérate de lo que pasa en el mundo de la música. Estás escuchando el trío más divertido de la internet. O sea, nosotros. El bueno, la mala y el feo. Puro show. ¿En podcast? Vamos a regresar a continuación, señores. Aprendiendo. El día de hoy viene la cueva del cavernícola. ¡Dontela! 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 ¿Qué vamos a aprender el día de hoy, señor? Hoy les voy a decir en maizado qué hay que hacer cuando una pajuelona te cancela una cita. Uy, eso va a estar bueno. ¡Llorar! ¡Llorar y llorar! A ver, ahorita regresamos enseguida con la cueva. ¡Uy, no! ¡Está buena! Llegó el momento de la verdad verdadera. La hora de que los hombres se hagan hombres y dejen el mandí de lado. En el bueno, la mala y el feo. Esto es... La Cueva del Cavernícola. ¡Cabernícola! ¡That's right! ¡Eh! ¡Bienvenidos! ¡Gracias, Don Tela! ¡Bienvenidos! ¡Gracias, sí! ¡Bienvenidos! A otra sesión más de la cueva del cavernícola. ¡Ay, ay! ¡Cabernícola! ¡Aú! 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 ¡Hoy! ¡Hoy les voy a decir y les voy a enseñar! ¿Qué? ¿Qué hacer y cómo comportarse como un verdadero cavernícola? En esos momentos incómodos, ¿dónde la pajuelona? Ajá. Decide cancelar la cita y de último momento. Tú ya hiciste reservaciones. ¿Qué anda cachondo en uno? Hay lugares, ya te tomaste la pastilla. ¡Ay, sí! ¿Cuál pastilla? ¡La mía! La pastilla, una mentita, una mentita. ¡Es ok! Y suele suceder. Y realmente le escribes a la pajuelona, se le da una hora, se le da un lugar. ¿Qué pido con esas viejas? Y todavía, Ancina, con todo eso, cancelan la cena y está. Y llega el mensajito de texto. Me vas a odiar. No me odies. ¿Cómo? ¿Eh? No me odies. Ay, tú le dices, le escribes, hola, ¿ya lista? Ay, no me odies. Y el mensaje. Me vas a odiar. No me odies. Esa. Ay, perdóname. ¡Wow! Te juro que sí quería ir. ¡Wow! Me han contado. ¡Wow! ¿Eso qué? Suele suceder. Me vas a odiar. ¿Pero cómo reaccionar? ¿Qué crees que pasó? ¿Cómo reaccionar al... Vino la comadre. No me odies. Me vas a odiar. Todo eso que se inventan, güey. Número uno. Sí. Se le pregunta, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Hay que ser conscientes. Sí, ya como negativo. Ya todo bien. Hay emergencias que sí, hay que respetar. Sí. Un accidente. Una enfermedad. La visita de la comadre. Algo puede pasar. Claro. Si la cosa es de fuerza mayor, se acabó. Ya no se ofrece la ayuda, ¿verdad? ¿En qué te puedo hacer? Oye, mi mamá le dio un ataque al corazón. Eso sí, sí. Ni Dios lo quiera. O fíjate que iba para allá y pues choqué o algo. Inmediatamente. Claro, estás bien. Te comportas como todo un cavernícola. Y le dices, ¿en qué te ayudo? Oye, ¿en qué te sirvo? ¿Dónde te veo? ¿Qué te llevo? Algo. Qué bonito, don Tela. Pero si la enmaizada dice, no, eso qué, ya no necesito nada. Y no es una excusa de fuerza mayor si la excusa es, ay, me vas a odiar. Se me olvidó que... ¿Qué pasó? Fíjate que mi amiga viene de fuera y, ay, es que esto y lo otro. Ay, es que no me lo vas a... Yo ya lo apliqué, don Tela, chóquelas. Ay, no. ¿Qué había aflicado? Esa es la de mi amiga que vino. La de la amiga siempre. Pero si vino mi amiga. No falla. ¿Tu amiga? Cuando son... Cuando son mamases luchonas. Aplican la de, ¿qué crees? No hay yo dónde dejar al niño. Ese mensaje a veces tiene doble sentido. Quieren dinerito, ¿verdad? O otra cosa. Sí, se me fregó la transmisión del carro. Si la excusa no es de fuerza mayor, entonces no reacciones. Ajá, a ver, a ver, a ver, a ver. Excusas baratas nada más para cancelar quiere decir, en otras palabras, no quiero verte. No le importas, that's right. ¿Pero qué creen? ¿Qué? ¡Cavernícolas! ¡Aú! ¡Aú! ¡La cita sigue sin ella! ¡Los planes siguen sin ella! ¡Los planes siguen sin ella! ¡Los planes siguen sin ella! ¡Ay, don tela! Porque tú ya hiciste reservación, entonces, ¿qué haces? Todo cavernícola debe de tener un plan C, un plan B, D, C, H, Y, Z. Y si el plan B, C, D, H, F, G, y a todas las maestrarias no pueden, te llevas a un amigo y le dices, hey, perro desgraciado maldito, andas de suerte, porque Ancina se lea... ¡Los hombres, Ancina, nos hablamos! ¡Ey, perro desgraciado maldito! ¡Ey, perro sarnoso, maldito! ¡Huerfano, hijo de tu! ¡Huerfano, maldito perro! ¡Andas de suerte! ¡Te voy a llevar a cenar a un lugar que en tu perra vida vas a conocer, maldito, prepárate! ¡Ay, cállese! ¡Cálmese, don tela, anda bien agresivo! ¡Cinco minutos, paso por ti! ¡Si no estás listo, te vas a ir mucho a chiflar! Y cuando llegue en la troca, te vas a subir atrás en la caja, porque yo no me junto con perros, desgraciado hijo de tu! ¡Hijo de la verdad! ¡No le den que fuera entera! ¡Ay, don tela, anda bien agresivo! ¡Llevaste a la plan C! Y si de casualidad la plan C siempre tiene que estar menos buena que la plan A. ¡Pues sí! ¡A que ya va a decir! ¡Está loco, don tela! ¡Mira a este! ¡Pues que siempre va a decir en cuanto a la ve! ¡Le gustó bastante! ¡Pues que se cree este! ¡Que se fue con Niana y toda gorda! ¡Y a toda esta narizona! ¡Con berruda! ¡Dum tela, estoy loco! ¡De mí se va a acordar! ¡Y para la otra! ¡Si es que tú tienes ganas de otra! ¡Cita con ella! ¡Ella la va a pensar dos veces antes de cancelar! ¡O ella la va a hacer la cita! ¡That's right! ¡Ay, sí, cállense los dos! ¡Aplica! ¡Cállense la boca! ¡Te van a acordar! ¡Usted pague! ¡Wow! ¡Dum tela, don tela! ¡Dum tela! ¡Wow! ¡Lo amo! ¡Hombre! ¡Hijo de la fregada! ¡Qué chido, eh! ¡Hijo de la fregada! ¡Hijo de la fregada! ¡Hoy se emocionó, don tela! ¡Alguna vez! ¡Neta! ¡Te canceló una morra! ¡Tú sí tienes plan B, plan C! ¡Ale, FGH y como ahí por el don tela! ¡No te quedes juegando videojuegos! ¡Viendo la tele! ¡La fiesta sigue! ¡Y sí! ¡A ver! ¡1, 8, 5, 5, 370, 31, 00! ¡Tienes plan B, plan C, compadre! ¡Sí! ¡La aplicaste! ¡A ver, ya regresamos! ¡Ale, adiós! ¡Y la pajuelona cancela la cita! ¡Ajá! ¡El plan no te cancela! ¡Yo le quiero pedir un aplauso para don tela! ¡Qué bárbaro! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Y cómo le hace para tener B, C, D, E, F, G, H, I, J, K? ¡Todas las que dijo! ¡Se preparan! ¿Cómo? ¡Se preparan! ¡Con tiempo! ¡Siempre el plan A es la mejor! ¡Esa es la que tú dices! ¡Esta pajuelona! ¡Haces cita! ¡Reservación! ¡Lugar! ¡Eso sale caro! ¡Machín! ¡Aceres desmaizadas! ¡No saben! ¡Lo que cuesta! ¿Y se ríe? ¡Es que sí me da risa don telita! ¡No haces así! ¡Es que ya la aplicaba! ¡La paga! ¡La aplicó! ¡No saben lo que cuesta reservar una mesa en ese restaurante! A lo mejor ustedes no son nuestro plan A. Es lo que nosotros sí somos su plan A. ¿Y para qué dicen que sí? Porque luego presionan mucho los hombres. Están ahí jo, hijo, hijo. ¡And that's okay! ¡And that's okay! ¡Pero de último minuto andan cancelando las pajuelonas! ¡Ay! Y siempre es lo mismo. ¡Me vas a odiar! ¡Ey! ¡Ya son las cuatro de la tarde, maldita fe! ¡Ya son las cinco de la tarde! ¡La reservación está a las siete! ¡Y el tráfico está re feo! ¡Y el hombre con flores abajo y lluvia! ¡Esperando! ¡Ay, ay, pobrecito! ¡Cómo desgáchate! ¡Ya lo hiciste así! Si es de fuerza mayor, se acabó. ¡Ahí se acabó! ¡Oye, un infarto a mi mamá! ¡Oye, yo tuve un accidente! ¡Si ofrece la ayuda, y ya! ¡Claro que sí! Pero si no, y si es una excusa barata, la cita sigue, y sigue sin ella. ¿Y cómo se tiene que tener plan B, plan C, plan D? Eso se prepara con tiempo. Y nunca falta esa pajuelona de, ¡ey! ¿Qué haciendo? ¡Ay, pues yo nada! ¿Y tú? Pues mira, ¿qué crees? ¡Andas de suerte! ¡Ah, tengo reservaciones, pero me las, apenas las conseguí ahorita, y pues qué! Pensé en ti. ¿Se va a hacer o no se va a hacer? La carnita asada. Y no falta aquella que diga, a ver, déjame ver, ¡sí! ¡Soy libre! En dos segundos, a ver, déjame ver, ¡sí! Y ahí es donde se sube todo eso, y no falla que la otra. Es un pillo. La güerita, la apretadona, la payasita, la fresita recién llegada de Ciudad de México. Yo, ¿sí? ¿Qué? Yo no salgo con que yo no quiera, la neta. Va a decir, pues este que se cree. No, yo no. Por algo no salí. ¡De mí se va a acordar! ¿Y sí? No, yo no. A mí, si yo no salgo es porque no me gustan. ¿Para qué? Pues ya que sea mi vida. Es que sí. Sí, eso sí. No digan que sí. Tenemos a Cristian con nosotros. Ese es mi Cristian que me quedó. Invítame a salir. No. Sí. Sí. Yo nada más me quedé. A jugar y ver los videojuegos. ¿Eh? No, Cristian. No, güey, ¿cómo? ¿No estás oyendo, don Tela? No, es que le va a dar un infarto de tanto café. Es lo peor que puedes hacer. Demostrarle que eres débil. Encerrarte. No, 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 hijo. Oye, Cristian, ¿y te cancelaba la morra y qué te decía? ¿Por qué te cancelaba la cita, güey? Pues, porque tenía otras cosas que hacer y pues mejor me quedaba a ver los videojuegos. ¡Guau! No, Cristian. ¿Y tú de estúper le creías? ¿Ah? ¿Tú de menso le creías que tenía otras cosas que hacer? Sí. ¡Guau! ¿Cuántas veces te la...? Ay, no, qué bueno que le colgó. Sí, él no es de su cueva de cavernícola, don Tela. Espera, este es maizado, por culpa de estos esmaizados, las pacuelonas. Sí, señor. ¿Creen que todos somos iguales? Sí, señor. ¿Creen que hacemos sus muñequitos? ¿Tus títeres? ¿Tus títeres? ¿Qué qué hay? Yo lo estoy aquí comiendo de la mano cuando yo quiera. ¡Guau! ¡Guau! ¡Dóntela! Usted está bien sabrolazo. Eso lo sé. Es que le gustan los... A la mano le gustan los cueritos. Los cueritos con limón. Con chile y limón. ¡Ay, qué sabroso! ¡Qué cuerotes! En vinagre, se bañan con vinagre. Por eso prepárense y si no, llámenle al amigo como último recurso y que también se moche. ¿Eh? Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Hasta aquí se acabó el episodio del Buena, la Mala y el Feo en podcast. En podcast. Gracias por escuchar el podcast del Buena, la Mala y el Feo. Neta, pero las risas y diversión pues no paran. Así es que sigue escuchando más episodios del podcast del Buena, la Mala y el Feo. ¡Puro el show! Conecta tus audífonos, ajusta el volumen y disfruta de toda la oferta de podcast que tenemos para ti en Euphoria Podcast. Noticias, deportes, encuéntranos en la app de Euphoria o en donde sea que escuches tus podcasts.